...viene el tiro de esquina para Panamá, salta Román Torres, cabecea afuera, saque de meta a favor de la selección de Costa Rica, como hace cuatro años aquella vez contra Estados Unidos, ahora contra Costa Rica ya clasificada y con siete cambios con respecto al partido del sábado frente a Honduras, Panamá no puede ir directo. La pelota es de DeAndre Jetlin en el Caribe, tapa Jervain Jones, hay saque lateral para los Estados Unidos, se ataca México con Tecatito adentro del área, viene el centro, el cabezazo arriba y afuera. Fue Gallardo metido de nueve y se va a quedar ahí en el piso un jugador que atracho. Jetlin que la tira sobre el área, pelota para Altidore me parece, está Altidore todavía en la cancha, sí, y toma la pelota el arquero de la selección de Trinidad y Tobago. El lateral para los Soca Warriors y es Altidore. Fonset es el arquero de Trinidad y Tobago. ¿Cuántos minutos allá en Trinidad? Ya le confirmamos cuánto falta al sur de Puerto España, media hora al sur de Puerto España en este Otto Moldón. La pelota la corre Estados Unidos, ataca el seleccionado de Estados Unidos, el Taco Salvador. La saca como puede Trinidad y aquí viene Estados Unidos, no pudo, creo, era Failaber. La toma Bradley para pegarle al arco, la pone al área, despeja un hombre de Trinidad y Tobago. Y a correr ahora uno contra uno en la contra, el hombre que entró recién. Aquí viene Trinidad para liquidar el partido, si toca por izquierda puede ser. Viene el tercero, tapó Howard, el rebote despejado. Se salva Estados Unidos, fue egoísta el 20, Treven César tenía un compañero cerrando por el medio sector. Ataca para Manuel Rommel. Viene el centro al área que le cuelga sin problemas el arquero de Costa Rica, Patrick Pemberton. Ahora qué momento para la selección panameña, ¿no? Se quedaría de terminar así, afuera como en el Mundial anterior a minutos. Tenía todo en las manos. Sigue igual así la selección panameña. Con este resultado no le sirve de nada. Y este fue el partido que comenzó primero, ¿no? En Honduras-México yo creo que va a ser el último en terminar. Todo el tiempo que se ha perdido, perdón. La pelota al costado para Christian Pulisic. Aquí viene el chico del Borussia Dortmund, le toca el balón y le comete falta. Luego, Jervin Jones, de peja en San Pedro Sula, Araujo de cabeza. La pelota viene para Rommel Quioto, ya plenamente recuperado. Va y gana en carrera. Va Quioto, allá la desde el piso. Y atención a este tiro libre para los Estados Unidos. Le va a pegar Bradley. Suben todos en busca del empate. El balón lo tiene Tecatito en San Pedro. En el Rommel ataca Costa Rica que juega de blanco a la espalda de Román Torres. Sale Jaime Penedo. Y viene el tiro libre de Trinidad y Tobago. Y viene el tiro libre en Trinidad para Estados Unidos, digo. Hay falta sobre Brian Bekeles. Atención. Bradley con el servicio al área. Va a caer en el segundo palo. La corre Dempsey, creo que es. Con un hombre de Trinidad que marca. Hay espacio para un nuevo centro contra la última línea. Viene el servicio. Viene esta Polarcaro. Donzetti. Donzetti al córner. ¡Fantástico el arquero! Feilaber. Que acababa de ingresar. Aquí vieron duras. En San Pedro piden falta. No le dan. Ataca para más como puede. Donzetti el héroe. Viene Bradley. Bekeles tira el centro. Bombeado el segundo palo. Y el arquero se queda con la pelota. Herrera. Oribe Peralta. Tiene que aguantar el resultado. Honduras si quiere ir. México hace rato que está clasificado y tranquilo. Sensacional estirada del arquero Donzetti en Puerto España. Para más que no encuentra el arco de Spenberto. Partidazo. Está dando Bekeles por este costado derecho. Sí. Sobre todo porque. Ha secado al corón. Exactamente. Eso le iba a decir. Porque iba Corona por ese sector. Y por ahora lo ha tenido bien controlado. No ha podido enganchar. No ha podido desdoblar el tecatito. Ahí está el árbitro también dando. Bueno, se han perdido las pelotas obviamente. Y viene Johnny Palacios. Va a salir el número 9. Defensor. Va a salir. Jorge Claros. Se va López fundido. Hacía rato lo veníamos marcando. Y además tiene amarilla. Quedan dos minutos en Puerto España. Ataca la selección de Trinidad y Tobago. Recupera la pelota. El equipo caribeño. La tiene Jervain Jones. Pide un hombre en el segundo palo. Ahí lateral. En defensa para Panamá. Es pelota de Trinidad y Tobago. Sobre el final del partido. Allí quedan dos minutos. Tiro libre para los Soca Warriors. Pulisic que le reclama al árbitro. Una rápida reposición. Gol de Panamá. Gol. 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 De Panamá. Román Torres lo hizo. Román Torres lo hizo. Dos a uno. Gana Panamá. Está alcanzando su primera copa del mundo. En su historia. Gol de Panamá. En el Rommel. Aguanta ahora Trinidad. Llega Dempsey. La toque de taco. Don Cete se queda con la pelota. Honduras todavía tiene la respeta en sus manos. Tiene que aguantar Trinidad. Este gol a los nueve. Cuando corre él y con guardado. Mano a mano en San Pedro. Gana Elis. Lo tiene Eddie Hernández. Vino para él y se le ocurre la pelota de Eddie Hernández. Cinco minutos se agregan en Puerto España. Cinco minutos más a partir de este momento. Mírenlo a Román Torres de nueve. Una jugada sensacional. Sensacional a los Tejada, a los Blas Pérez, a los Deli Valdés. Sensacional lo de Román el capitán. Trece puntos tiene Panamá. Asegura al menos el repechaje. Román Torres. Cuando se mete un aficionado a la cancha. Y se va a seguir perdiendo tiempo. ¿De terminar esto así, Andrés, queda Estados Unidos eliminado? Sí. Este festejo del bolillo. Enorme partido de Arbel Tellis. Enorme partido cuando hay tiro libre de Trinidad. Se juega el minuto, un minuto de los cinco. Lo amonestaron, claro, a Román Torres. No era para menos. Viene el remate. Así de cerca estuvo Trinidad de liquidarlo. Así de cerca estuvo Alvin Jones del W Connection de liquidar el partido. Qué momento, qué jornada. Esta es la cadena del Mundial. Así lo vivimos. Se llevan al espontáneo. Ahora todo depende de lo que pase en las otras canchas. La pelota. Anuncia en cinco minutos. Sí, señor. Cinco nada más. Se quedó corto Joel Aguilar. Despeja un hombre de Trinidad. Va a buscar la pelota y la gana bien con el cuerpo. Feilaber. Cae dentro del área. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Nada, dice el árbitro. El árbitro en Trinidad. Es Marlon Mejía del Salvador. Señoras y señores. En este momento está quedando eliminado. Estados Unidos con 12 puntos. Está quedando fuera del repechaje. Se juegan ya. Usted nos dice, ya tengo tanto reloj que no sé cuál es cuál. Qué momento, señores. Qué emoción. Ataca la selección de Costa Rica. Hay tiro libre para Honduras. Don Cete que la tira. Dos minutos de los cinco se han jugado. Hasta que la quiera aguantar la selección de Estados Unidos. De Trinidad. Trinidad la tiene Jervain Jones. Salió de la cancha y es saque lateral para la selección de Trinidad de Tobago. Aguanta para mal triunfo. Una tarjeta amarilla, un suplente. Tarjeta amarilla para Jervain Jones. Ahí saque de manos para México con la yuna en San Pedro Sula. Miento es más atrás. Dos minutos treinta en Puerto España. La aguanta Jones, la pierde. Tiene una más Estados Unidos con Pulisic. Debajo del cartelito, no sé si pasó o no pasó. Se fue la pelota. Ahí saque lateral para Estados Unidos. La dejan para de Andrés Yedlin. En San Pedro ataca México por derecha. Este es el lateral. Y aquí viene Edson Álvarez. Tiene que aguantar la victoria Honduras. Dejan muy libre por derecha a la yuna para tirar el centro. Pelota a la vista de la cancha en Puerto España. La tiene la selección de los Estados Unidos. La yuna que cae, pide el árbitro. Para allá, para Honduras. ¿Qué pasó en Puerto España? Tilo de esquina. Se va a lanzar todo Estados Unidos a buscar el gol. Y también va Costa Rica en busca del espate. Pelota del lateral. El pecho de un tico. Es ahora o nunca para Estados Unidos. ¡Qué drama! ¡Qué drama! ¡Qué drama! En el centro de Bradley. ¡Atención! ¡Viene el centro de Bradley. Estados Unidos necesita empatar el partido. ¡Vean! ¡El centro arriba! Arriba y afuera. Y hay saque de meta. Y hay saque de meta para Trinidad y Tobago. Tres minutos cuarenta de los cinco. Estados Unidos está quedando eliminado del Mundial. Honduras. Y otro espontáneo más. Y otro espontáneo más. Honduras se está metiendo al repechaje. Panamá está clasificando de manera directa. Tres minutos cincuenta y cinco en Puerto España. Buen estado físico. La verdad. Por lo menos. Sí, sí. Te peca el arquero Don Cete para correr así a esta altura de la noche. Se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nivel.